Vendedores expresaron que llegan montando su mercancía a las 9 de la mañana en cada uno de sus puestos de trabajo. Manifestaron que esta medida que han tomado ha generado pérdida de ganancia debido a que no cumplen con la jornada laboral completa. Te digo, a veces uno no vende nada en todo el día, ¿entiendes? Y espera uno que salga la gente de los que trabajan en oficinas, tanto como en comercio y eso, que ya en la tardecita que salen de su trabajo pueden comprarle algo a uno, pero no podemos porque no nos podemos arriesgar hasta tarde. ¿Es decir que esto ha disminuido sus ventas? Claro, sí disminuye. ¿Y cuánto, señora? Bueno, yo diría que hasta en un 70, 80%. Cada día se hace más corto el día de trabajo por seguridad y por venta también, porque ya no es como antes, que tú podías permanecer unas par de horas más hasta las 7, ahora es las 5 y media, ya de 5 a 5 y media, salvo hace un fin de semana o una quincena que de repente se pueda alargar un poquito más el día de trabajo. Lo que pasa es que aquí no se han incrementado los operativos de inteligencia, que eso era lo que mantenía raya en otros años anteriores, eso mantenía raya a la delincuencia organizada. Comerciantes pidieron al gobierno municipal intensificar las labores de patrullaje en el centro de Puerto La Cruz. Desde el municipio Juan Antonio Sotillo, María Fernanda Méndez, Anzuategui, Noticias.